Tenemos cuantos centavos, obtener firmas falsas y finalmente desallocarlos de su hábitat para construir viviendas que como aquí también se ha señalado, no son viviendas dignas, sino son casi prichoneras a donde están ofreciéndole a la gente el espacio para vivir. ¿Dónde están los impuestos que pagamos todos los mexicanos? ¿Dónde están los impuestos que pagamos los trabajadores para que estos recursos vayan realmente a los programas de desarrollo social? Lo que pasa es que el gobierno de Julio no tiene una política social, tiene una política financiera para seguir exprimiéndole el cuello al pueblo, sacarle todo su dinero porque ya se dio cuenta que la pobreza también es un negocio, es un buen negocio que les redicúa y vender estas casas, además de considerar subsidios, subsidios para el venganche, es lo que están planteando. Felipe Calderón ha venido presumiendo que su programa de vivienda va a ser el programa más importante de la historia. Hay que estar muy alertas, compañeros y compañeras, ahora su nicho de mercado lo están considerando con la gente que gana menos de cuatro salarios mínimos a nivel familiar y dos salarios mínimos a nivel individual. Dicen que van a dar subsidios, sí, efectivamente. Van a dar subsidios, pero saben cómo, subsidios, sí, solo sí, acepta uno un crédito inútil. Esto es verdaderamente algo inconcebible. Que regresemos a esta política y que no se esté dando el subsidio a la gente que lo necesita, sino que el subsidio se está dando para favorecer a los grandes desarrolladores inmobiliarios. Es decir, el subsidio se está dando para lo que es oferta inmobiliaria y no para la gente que lo necesita. Por eso es muy importante denunciar esta política del gobierno escurio. Porque si bien es cierto, si nosotros recordamos, existe el FUNAPO, que como su nombre lo indica, tiene que ser la instancia que fomente la construcción de habitaciones populares, es decir, para el pueblo. Sin embargo, lo que hicieron durante estos seis años es desmantelar FUNAPO, convertirla en una banca de segundo piso. Porque, insisto, no les interesan las cuestiones sociales, sino su misión es financiera. Y lo que hicieron fue desmantelar a FUNAPO con el argumento de que las organizaciones sociales no pagaban los créditos que se les otorgaba. Cuestión que es falsa porque hasta ahora no han entregado ni cuentas con relación a las supuestas deudas que existen. Sin embargo, siguen teniendo lo que ellos consideran cartera vencida porque no han podido recuperar sus créditos. Sin embargo, no se han dado los recursos de los subsidios para favorecer a quienes más lo necesitan. FUNAPO trabaja ni más ni menos que con su ejercicio, porque a pesar de que se le han dado millones y millones de pesos, no ha construido lo que tiene otra lógica. ¿Qué es lo que hizo el gobierno actual? Bueno, lo que hizo fue darle al dinero, en lugar de a FUNAPO, a lo que se llama FUNAPO, que es lo que era antes FUNAPO. FUNAPO tiene un corte meramente empresarial. La dirigió a Carlos Gutiérrez, que de ninguna manera tiene una visión social del problema. A ellos les dieron en este año, en el presupuesto para el 2007, 4 mil millones de pesos. ¿Y saben en qué lo van a utilizar? En subsidios, pero lo van a pasar, lo que es el colmo, a la sociedad hipotecaria federal. Es decir, en lugar de darle los subsidios a la gente, con esta visión financiera, lo pasan a la sociedad hipotecaria federal. Y de acuerdo a sus reglas de operación, copiando, entre comillas, también uno de los programas que se desarrollaron con Andrés Manuel López Obrador en el INVI, el programa de mejoramiento de vivienda, y vivienda en la red de familias. Van a dar un pequeño subsidio, pero también les van a dar el crédito en lunes. Eso, compañeros y compañeras, no se debe de permitir. Tiene que haber una modificación. Y ustedes que tienen experiencia en la lucha popular, y ustedes que se han forjado en este trabajo, por lograr que efectivamente el gobierno entienda que primero en la vivienda, tenemos que estar trabajando juntos por transformar este tipo de políticas que van en contra de la población para favorecer a las desarrolladoras inmobiliarias. Y eso lo vemos aquí. Si bien los asentamientos humanos irregulares se caracterizan a veces por estar en zonas que no son muy adecuadas, porque ese es el espacio que se le deja a la gente para poder vivir, porque no existe una política adecuada de desarrollo de vivienda e interés social, lo que ahora estamos viendo es que también la política de desarrollo urbano, entre comillas, que se ha promovido en el estado de Querétaro, es tener asentamientos que también podrían tener esta característica de irregulares, pero con desarrolladoras inmobiliarias a lo largo y ancho del estado de Querétaro. Esta es una de las características que hemos visto y que es importante también, desde luego, que se modifiquen este tipo de políticas sociales. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? La única forma de lograrlo es organizando, organizándonos. La única forma de lograrlo es seguir trabajando por estas transformaciones que se requieren. Y por esa razón es que venimos a invitarlos para que el próximo 25 de marzo participen en la Convención Nacional Democrática que se celebrará en el Distrito Federal. Va a haber distintas mesas de trabajo y dentro de las mesas de trabajo, en la que tiene que ver con el derecho a la felicidad, el que tiene que ver con este estado de bienestar, en donde está contemplado el derecho a la vivienda. Vamos a trabajar también este tema del derecho a la vivienda. La convención empieza desde el 21 de marzo con un homenaje a ese gran hombre que fue nuestro presidente Benito Torres. El día 22 y 23 vamos a trabajar en mesas de trabajo y el 24 va a haber la plenaria. Y el 25 es el gran acto de la Convención Nacional Democrática. Nos queremos invitar a todas estas actividades y una de las mesas de trabajo, que también consideramos que es muy importante señalar, que es la que tiene que ver en contra de la corrupción y a favor de la política de austeridad. Porque verdaderamente es el colmo y nos impresiona que aquí, en un municipio, un milpan, y más ni menos que su edilpanista, el presidente municipal, Lucio Pajardo, se subió el sueldo el 50%. Un municipio muy pobre, donde además, quisiéramos señalar que solamente existen los señores profesionistas, varones y tres mujeres, pues resulta que además el 30% de su población se dedica a la agricultura y no es ni menos que el edilpanista lo que hace en lugar de plantear una política de austeridad, pues es lo primero que realiza es subirse el sueldo. Pues nos parece que este tipo de cuestiones se tienen que denunciar, este tipo de cuestiones tienen que cambiar y que todos juntos podemos transformar esta situación. Que yo les agradezco mucho su atención y que creo que qué mejor que este hermoso estado de Querétaro, de esta ciudad y en esta bella plaza, en esta alameda, que celebrar el Día Internacional de la Mujer, luchando por la transformación en este país. Muchas gracias. ¡Que el gobierno entienda y quiera la vivienda! ¡Que el gobierno entienda y quiera la vivienda! ¡Que el gobierno entienda y quiera la vivienda! Muchas gracias a la participación del arquitecto Laura Isabel Castillo Juárez, la secretaria de Asentamientos Humanos del Gobierno Legítimo, el gobierno de la gente, el gobierno de la sociedad civil, que encabeza el de Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!